El Ayuntamiento, es verdad que nosotros actualmente tenemos más pasivo financiero, pero es verdad que el departamento se salita a partir de los 100 millones de euros de gastos en préstamos de envío patrimonio por 100 millones de euros. Y actualmente, con menos dinero entre las dos cosas de gastos, el Ayuntamiento de Sinturidad, por lo tanto, tiene mejor infraestructura y de preservación, infinitamente mucho mejor que hace 7 años. Y, con respecto a los gastos superfluos, yo les he dicho de dónde se han reducido casi los 3 millones de euros. No todos son gastos superfluos, porque los míos son 750 millones de euros del agua, no un gasto superfluos que desaparecen. Gastos superfluos es, por ejemplo, de lo del teléfono, lo que pasa es que no son gastos que son inmediatamente, hay que hacer un estudio, hay que hacer una inversión y el coste real es al tiempo cuando se reduce. Entonces, este año, cuando se está produciendo una inversión, evoca la inversión en luz, se han hecho unos estudios, se han reducido unos casos, se han incorporado inversiones a la luminaria para que actualmente la reducción de la luz se haya producido. Todos los gastos superfluos no son, pero unos llevan unos estudios y unas inversiones que la reversión al Ayuntamiento se hace a corto o medio plazo, a unos meses, lógicamente, o no, o no. Nada más. Yo creo que la gestión económica de este Ayuntamiento va a ser a los vecinos. Evidentemente ha sido una legislatura de la mayor y esta con menores ingresos, pero evidentemente ha sido una legislatura donde el mayor, el mayor número de infraestructuras necesarias, donde más se han podido ministrar en los municipios, donde se han atajado problemas seculares como las inundaciones, y eso es lo que los vecinos han visto. A mí, nos dice que esta corporación, que este equipo de gobierno ha gastado mucho, pero no se dice dónde, se dice que ha gastado mucho en fiestas, posible que en algún momento, en el primer año, se gastará posiblemente algo más de lo que se vio ahora en fiestas. Llegamos y posiblemente acometimos algún, pues, bueno, nos equivocamos y lo reconocimos y lo reconocemos, pero solamente en eso. Y esas fiestas las disfrutaron los vecinos de Santomera, no las disfrutó este equipo de gobierno, las disfrutó este equipo de gobierno y todos los vecinos de Santomera disfrutaron aquellas fiestas. Después se han hecho muchísimas infraestructuras, obras, que están dando un rendimiento social extraordinario. Cuando se habla de que no invertimos en educación, solamente la escuela infantil, infantagrera, que se construyó en la anterior legislatura, parte de la deuda, la parte de la deuda de este ayuntamiento que ahora estamos pagando, está ahí. Solamente este equipo de gobierno todos los años, este año, le va a dedicar 200.000 euros a esos 200 niños de 0 a 3 años. Esa educación que no es obligatoria y que la pagamos entre todos los vecinos. O sea, que sí que investimos, sí que seguimos destinando mucho dinero a la educación con prestaciones sociales, más de 500.000 euros. Están repartidos en las diferentes áreas. Entonces, modernizar nuestro municipio. Luisa es una pequeña ciudad, un servicio de muy buena, yo creo que muy bueno. Nos hablaba el portavoz socialista de, bueno, que no sé, de año, creo que era 2006, ellos destinaban 700 o 700.000 euros a limpieza diaria recogido de residuos sólidos y que ahora se había duplicado un millón 500. Bueno, pues es cierto, pero también olvida el portavoz socialista que lo que era el depósito en el vertedero de, en el caso de Abanilla, el tan denotado vertedero, pues nos costaba 200.000 euros, la diferencia no es tanta, la diferencia no es tanta, pero evidentemente es nuestro pueblo bien diferente, bien diferente al del 2006. Y hablaríamos de, bueno, pues de todo esto, de todo esto. Los vecinos yo creo que han considerado, han considerado que el esfuerzo económico que hacen, que hacen todos, que hacemos todos, ha tenido una justa correspondencia con los servicios que se presentan. Hoy día, Santomera, yo siempre digo que es una pequeña ciudad, con unos servicios públicos muy buenos y con unas prestaciones sociales que ya quisieran tener, de todo tipo, que ya quisieran tener ayuntamientos cerca de nosotros, ayuntamientos de la región de Junquia. Un ayuntamiento sólido, y en estos momentos más de 3.000 municipios no han podido presentar ni seguir a sus puertas. Y están sujetos. Santomera, hoy lo decía muy bien el concejal, no solamente sigue prestando buenos servicios, sino que vamos con este presupuesto que a ustedes les parece tan malo, pues vamos a tener la posibilidad de cumplir todas nuestras obligaciones con los vecinos y también con nuestros proveedores, por lo cual también es decir, es un paso importante. Yo creo que son unos buenos presupuestos, unos buenos presupuestos que cumplen todos nuestros compromisos, que evidentemente llevan una reducción, pero que yo estoy seguro que a lo largo de este año, todas esas inversiones que dicen que no se hacen. Antes nos tachaban de que hacíamos muchas inversiones, ahora nos tachan de que no hacemos ninguna, pero vamos a seguir haciendo inversiones. Se va a terminar el instituto sin duda alguna. Ya nos adelantaba el corteje de Hacienda, inversiones que se van a comenzar en exigir la matanza a la orilla de la tarde y Santomera. Inversiones que iremos incorporando, aunque no se incorporarán al presupuesto porque vendrán, inversiones importantes porque vendrán ya comprometidas, vendrán desde la comunidad autónoma que sigue, por supuesto sigue prestándonos la ayuda necesaria y que seguiremos modernizando en una época difícil nuestra necesaria. Por eso, y ya para finalizar, creo que son unos buenos presupuestos porque se inscriben a la realidad que estamos viviendo, porque van a seguir manteniendo nuestras aplicaciones sociales, porque van a seguir prestando unos buenos servicios a los vecinos y porque, a pesar de que no lo contemplen los presupuestos, van a seguir modernizando nuestro municipio. Por todo esto, y agradeciendo la labor del Concejal de Hacienda y de los servicios de intervención de este alentamiento, el Partido Popular, por lo hará sí, por lo hará, como no podía ser menos, a estos presupuestos municipales que yo considero adecuados, responsables y totalmente de cumplidos al tiempo al tiempo al tiempo. Y pasamos a votación. ¿La alternativa? ¿En contra? ¿Partido Socialista? ¿En contra? ¿Partido Popular? ¿A favor? Bien, pues pasamos al tercer punto del orden del día, que es reconocimiento que es la judicial de grido número uno al presupuesto del mismo. Referente a este punto, lo voy a pronunciar, ya se lo he transmitido al secretario en la Junta de Portavoces, cuando se nos convocó, se llamó la información a nuestra disposición, pero yo por motivo de la hora de no poder estar aquí 24 horas al día y dejé un material que no estaba fotocopiado, el cual no tenía propia, que no son las facturas que se reconocen en este reconocimiento, pero el delito, lo dejé para que el conserje me lo fotocopiara. Y, según me ha transmitido el conserje, el señor Ricardo, el concejal de Hacienda, llegó y le quitó la factura y le dijo que yo no podía disponer una copia de la factura que se viese traer a pleno. Es decir, al señor concejal, que recuerdo lo que me ha dicho el secretario, yo tengo derecho a tener una copia de todo lo que se trae a pleno. Y él no es quien, para decirle al conserje que no haga una copia, que el secretario ha dicho que me la haga para desempeñar mi tarea y mi trabajo. Por lo tanto, no he dispuesto de la información y no voy a votar ni a pronunciarme de frente a este tema. Ya le he advertido que consultaremos los servicios políticos y, si se puede tirar para levantar este punto, se tirará. En el proceso de 2012 se han llevado a cabo determinados gastos sin consideración presupuestaria correspondiente a suministros de bienes y prestación de servicios, todos ellos necesarios e indispensables para el normal funcionamiento de distintos servicios municipales y para la adecuada prestación de servicios a todos los ciudadanos de San Antonio. Aun llevado a cabo, sin contar con red de presupuestaria adecuado y suficiente, el Ayuntamiento está obligado al pago del citador de gastos, preimputación de los mismos al presupuesto municipal. Imputación que la Concejalía de Hacienda ha tenido en cuenta la elaboración del presupuesto 2013, por lo que este reconocimiento de esta especial de crédito no afectará al normal funcionamiento de todos los servicios que este Ayuntamiento prestará. El reconocimiento de esta especial de crédito asciende a 302.298.000 euros, de los cuales 103.470.000 corresponde a la última factura que el Ayuntamiento tiene que hacer frente de la humanidad de Caer del Taibilla, 176.000 euros corresponde a facturas de las fiestas municipales y 22.000 euros a facturas correspondientes a mantenimiento de diferentes infraestructuras, a adquisición de material para los centros educativos y a prestación de diferentes servicios. Y puntualizar, ha sido un portador alternativo, que el portador alternativo tuvo la documentación en sus manos, toda la documentación, incluida las facturas. Las facturas y documentación de este Ayuntamiento no son cosas que tienen que ir paseándose por los pasillos, son documentación que se puede ir de unas manos a otras, documentación que entiendo que a lo mejor por un error, tanto o a lo mejor parte de los funcionarios de este Ayuntamiento no debe de salir del Ayuntamiento ni del departamento correspondiente, si se necesita una copia, se debe de hacer en el momento que se tenga aquí en el Ayuntamiento, y decir que el listado de facturas está aquí, lo único que le ha faltado a usted a Juan es la copia para robar uno, todo el listado que está aquí. Y la factura la escudo usted en su mano, y usted se ha viajado a una persona, lo mismo se la podría haber viajado al funcionario, pero se la podría haber llevado a su casa. Un error por parte de este Ayuntamiento, yo asumo mi responsabilidad porque esa documentación no debe de salir del Ayuntamiento y no debe de salir del Departamento de Intervención. Si usted necesita la copia, usted allí la pide. No hay ningún problema en tener la copia, pero la documentación del Ayuntamiento no puede estar bailando de un sitio a otro. Asumo mi responsabilidad en ese caso de que la documentación haya salido, pero hay otros en el Ayuntamiento que la documentación no puede salir del Ayuntamiento, y si necesita que usted la pide, y se hace la copia. No hay ningún problema en hacerle la copia, pero no puede salir la documentación del Ayuntamiento. Y mira, pasa en otro caso así. Vamos a ver, la documentación en ningún momento salió del Ayuntamiento. Creo que el conserje, la persona que está allí, trabaja en el Ayuntamiento. Creo que en todas las comisiones informativas y en toda la documentación que ustedes han presentado, cuando hemos llegado a Secretaría y no hay una copia para los grupos de la posición y si no, que me desmienta, cuando no hay una copia, Ángel, en el secretario y el secretario, nos ha dado la información y nos ha dicho que nos la ha fotocopiado. Hemos bajado abajo y el conserje nos la ha fotocopiado. En todas las comisiones y en todos los plenos, ¿cómo me están diciendo que la documentación no es para que esté dando vuelta por el Ayuntamiento? Pero por favor, pero esto es de risa. Esto es de risa. O sea, no puedo coger yo la carpeta y bajarse al conserje para que me haga una copia, la he sacado yo del Ayuntamiento. Es mentira. La documentación no ha salido del Ayuntamiento, estaba en el Ayuntamiento, y no tiene una copia, ¿quiere una copia? Y tengo derecho a tener una copia. Y usted no tiene derecho a decirle que no me haga una copia. Su función era, cuando yo llegué a recoger la información, hubiera una copia de las actividades. Eso era su deber, y no está hecho. Y si no está hecho, es su deber que es garantizarle una copia a los partidos de la posición. Si usted no hace su trabajo, pues lo tengo que hacer yo. Pero por favor, que me diga que la información está dando vuelta por el Ayuntamiento. De hecho, el secretario, el secretario Santi y Ángel, le pregunté, ¿hay una copia de las facturas? Y si no, el secretario que me desmienta, me dijeron que no. Y le preguntó Santi, ¿las facturas se pueden fotocopiar? Y el secretario dijo que todo lo que va a pleno debe haber una copia para la oposición, para los partidos de la oposición. Y no estaba hecha. Y entonces, cogí delante de ellos y bajé que me hicieron las copias. Pero no hay manera de dar la vuelta a las cosas. Tengo derecho a tener las copias y las quiero tener. Ya sé que tengo listadas las facturas. Pero también tengo derecho a tener las copias de las facturas, no solo el listado. Y no lo he tenido. Se lo vuelvo a repetir. No lo he tenido. Porque usted me ha impedido el desarrollo de mi función. Al llegar al conserje y a decirle que no me hiciera las copias. De hecho, hoy me levantará con el secretario, con el conserje, y me dice, ¿usted me dijo que me hiciera las copias? Porque ya está bien que intenten ponernos palitos en la rueda para desempeñar nuestra tarea. No hay a pasar más por eso. Esto es una vergüenza. ¿Por qué usted no la hizo? Porque usted tuvo toda la documentación, toda en sus manos. Pero si no me deja la foto copiar. ¿Pero si no me deja la foto copiar? Toda la documentación se aproxima. Si usted no tiene copias, se ha vuelto un consiguiente. Como que por culpa mía. Si usted no me deja la foto copiar, la experiencia municipal es. Y no puedo sacar la documentación del ayuntamiento, ¿cómo me hago la foto copiar? No vamos a entrar. Pero es que, por favor. La pregunta. ¿Existe un equipo o un gabinete de prensa en el ayuntamiento? ¿O gabinete de prensa o alguien que haga esa labor y pobre por ello? No tengo yo conocimiento de un gabinete de prensa, ¿no? O algo similar. ¿Quién es? No, yo no lo sé, no lo sé, no lo sé. Si es que me han venido a decir que lo hay, que no emite comunicado y que está cojando. Digo, me parece muy raro eso. Lo preguntaré. Bueno, está llevando. Gracias.